Si no le das like al video durante los próximos 5 segundos, tendrás una maldición y se te aparecerá una niña en tu casa a las 3 de la mañana. Yo que tú, ya le hubiera dado me gusta. Este video está siendo grabado solo una hora después de lo que les estoy a punto de contar y aún estoy asustado. Yo estaba jugando a las 3 de la mañana tranquilamente en mi casa. Justo en este día salí de vacaciones de Navidad, por lo cual no me ha gustado. El cual podía quedarme hasta tarde jugando. Como se muestra en el video, estaba haciendo acrobacias con la avioneta. Esta es una actividad que suelo hacer precisamente cuando estoy aburrido en GTA V. En este momento me encontraba sobrevolando el lago Zancudo hasta que llegué a la otra orilla. De la nada empecé a perder el control del avión, pero todavía no me había dado cuenta hasta que cuando en un giro mi personaje principal, Trevor, salió disparado del avión. Yo no comprendía lo que había sucedido, más que nada porque en ningún momento presioné el botón para salir del vehículo. Caminé hacia donde se había estrellado mi avioneta para verificar si aún funcionaba y efectivamente podía arrancar, pero había un pequeño inconveniente. Estaba atascado. Intenté darle marcha atrás, pero era totalmente imposible. No lo podía creer porque había perdido mi avión que tanto me había costado conseguir. Pero obviamente no lo iba a dejar así. Salí de la avioneta para ver si pegándole podía desatascarlo. Pero todo esto fue en vano. Ni siquiera lo pude mover ni un centímetro. Después de esto saqué el teléfono para ver la hora. Y hubo algo que me llamó la atención. Eran precisamente las 3 de la mañana. Sin embargo, no le di mucha importancia y posteriormente, al guardar mi teléfono, caí desde el barranco. Pero por suerte pude sobrevivir, así que me levanté y quise ir hacia la carretera para conseguir un vehículo y regresar al aeropuerto de Trevor. Mientras me encontraba bajando por el camino, me dio un poco de sed. Así que dejé de jugar y me dispuse a tomar un poco de agua. Como lo habrán visto, hubo una especie de fantasma que apareció en mi pantalla. Pero al yo estar bebiendo agua, ni siquiera me di cuenta. Hasta que revisé esta grabación. Continué mi camino y pude llegar hacia la carretera. A lo lejos, observé una camioneta que se acercaba lentamente y pude ver una gran oportunidad. Saqué un arma para poder matar al conductor y quedarme con su camioneta. Sin pensarlo dos veces, le disparé y él casi me logra atropellar. Justo al entrar a la camioneta, me empezó a seguir la policía. Lo cual generaba un gran problema, puesto que tendría que esconderme para poder perder el nivel de búsqueda. ¿Y dónde lo tendría que hacer? En el bosque, lugar donde se me apareció la niña fantasma. Obviamente, en ese momento, no sabía ni siquiera de la existencia de la misma. Lo cual fue un grave error. Cada vez se acercaba más la policía, así que tenía que adentrarme en el bosque. Y por segunda ocasión, mi vehículo se quedó atascado en un árbol. Al no quedarme ninguna alternativa, tuve que salir de la camioneta y huir a pie. Tras un largo recorrido y no poder escapar de los policías, decidí hablarle a Lester para que me pudiera quitar el nivel de búsqueda. Pero precisamente en el mismo momento que saqué mi celular, la policía dejó de seguirme. Pero aún había algo más extraño. Seguían siendo las 3 de la mañana. Tras bajar de nuevo la montaña, pude visualizar mi auto. Y antes de irme, quise revisar si aún podía desatascarlo. Subí a él, lo encendí y empecé a derrapar para ver si podía lograr sacarlo de ahí. Por primera vez en esta noche, hubo algo que me salió bien. Y ahora que estaba todo medianamente bajo control, solamente me quedaba regresar a la casa de Trevor. Y esta fue la primera vez que vi a la niña fantasma en GTA V. Salí otra vez a la carretera y me di cuenta que de nuevo se aproximaba una camioneta por la izquierda. Yo ya estaba muy seguro de lo que haría. Iba a robar esa camioneta y salir de ahí. Pero por algún motivo había algo que no me dejaba controlar bien a mi jugador. Algo me detenía, pero pude volver a tomar el control de la situación y robar ese vehículo. Pero aún así, no estaba todo solucionado. Volví a perder el control de mi personaje y volqué mi camioneta. Esto que están viendo actualmente fue una especie de lucha para ver quién se quedaba con el control de mi personaje, de Trevor. Lo que estaba pasando no me agradaba absolutamente nada. Es más, ni siquiera podía lograr comprender lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, llegué a unas casas que se encontraban a la orilla del lago Sancudo. Y fuera de ellas, había un tipo muy extraño, ya que se encontraba bailando a las 3 de la mañana música country. Debo de mencionar que eso era parte de una misión secundaria, pero al igual me dio mucho miedo, así que decidí matarlo. Pero por algún motivo, él se dio cuenta y decidió atacarme. Por suerte, pude reaccionar a tiempo y asesinarlo. Después de esto, me acerqué lentamente para verlo un poco más de cerca. Todo esto que estaba presenciando en este momento, era lo más raro que me había sucedido al jugar cualquier videojuego. Era algo totalmente inimaginable. Sin embargo, ahí no acababa todo. Pude ver un cerdo que estaba en el muelle caminando, lo cual me dio mucha curiosidad y decidí seguirlo. Caminé lentamente para asegurarme de no caerme en ningún momento. Mientras tanto, el cerdo se acercaba al fin del muelle. Y después hizo algo que no me esperaba. Se tiró de él. Me acerqué a la orilla para ver si él seguía ahí. Y después de eso, volví a perder el control de mi personaje. Se quedó la pantalla en negro. Y como lo acaban de escuchar, Trevor gritó desesperadamente. Yo no lo pude aguantar y tuve que cortar la grabación y apagar mi PC. Espero que les haya gustado muchísimo esta creepypasta. Para más cosas de este estilo, dejen un buen like y compartan esto con todos sus amigos. Suscríbete al canal para que puedas recibir notificaciones en cuanto yo publique un nuevo video. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando últimamente al canal. Estoy demasiado, demasiado agradecido con todos ustedes. Y más porque estamos a punto de llegar a los 500.000 suscriptores. Sin más que decir, like, favoritos, comenten, suscribanse, obviamente. Y nos vemos en una nueva creepypasta o en un nuevo video más. Adiós, bitches. Adiós, chicos.